¿Y crees que el asesino del origami mató a Manfred? Tiene sentido. No quería que nos destripara el asunto. ¿Y sospechas de Gordy Kramer, verdad? De él o de uno de sus hombres. Gordy tiene el tiempo y los medios, sin mencionar la actitud retorcida que hace falta. No es más que un sospechoso, pero uno con pinta de culpable. ¿Son estos tus archivos del caso? Sí, llevo trabajando en ello un par de años. He generado una montaña de documentos. Revistas sobre origami. ¿Crees que el asesino se habrá suscrito a una de ellas? Si se ha interesado por el origami durante los treinta últimos años, su nombre tiene que estar en alguna parte. El problema es que hay más de cien nombres, así que no sirve de nada. Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? Ah, no soy un chet, pero podría hacer unos huevos revueltos, si te parece. Genial. Estoy empapada. Necesito entrar en calor. ¿Te importa si me ducho? Ah, tú misma. Mi habitación es la siguiente puerta. Prepararé los huevos mientras te duchas. Pobre Manfred. Hace poco estuvimos recordando viejos tiempos. Parece que no le ha traído mucha suerte. No le ha traído mucha suerte. No le ha traído mucha suerte. Sigue siendo igual de retorcido. Los viejos tiempos parecen la vida de otra persona. ¿Qué valor tiene esta chinga? ¿Qué valor? Los huevos ya deberían estar listos. Me he tomado la libertad de usar tu albornoz. ¿Te queda mejor a ti? Eh, eso casi parece comestible. ¿Qué es eso? El cuaderno que cogí de la tienda de Manfred. Según esto, unos 30 clientes compraron recambios de máquinas Royal en los últimos 10 años. El asesino puede ser uno de ellos. Sabes, confirmar la coartada de 30 clientes uno por uno es mucho patear. A no ser que cotejemos los nombres con la lista. La lista de suscriptores a las revistas de origami todavía la tienes, ¿no? Sí, sí. ¡Loren, espera! Si el asesino realmente utilizó una Royal y está suscrito a una revista de origami, su nombre debería aparecer en ambas listas. Bueno, Loren, en realidad solo es una suposición. Pero, sí, supongo. Su nombre está aquí. Ayúdame a encontrarlo. El único tipo que aparece en ambas listas murió cuando tenía 10 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Desenterrar su tumba para asegurarte? Ya sé que no tiene sentido. A no ser que el asesino usase su nombre. Pero, ¿por qué usar el nombre de un niño que murió hace 30 años? Eso es lo que tenemos que averiguar. El nombre es John Shepard. Tiene que haber una tumba en alguna parte. Nunca te rindes, ¿verdad? Hora de buscar la tumba de John Shepard. Cuanto antes encontremos esa tumba, antes saldremos de aquí. Debería estar investigando a Gordy Kramer, pero estoy aquí en un cementerio bajo la lluvia, buscando la tumba de un niño. ¡Eh, Scott! ¿A dónde vas? La tumba de John Shepard tiene que estar por aquí. ¿No te han dicho nunca que no se debe gritar en los cementerios? Tranquilo, a los muertos no les importa. Esta chica sabe lo que hace. No tiene sentido discutir con ella. Odio los cementerios. Me deprimen. ¡Demonios! ¡Qué obstinada y cabezota es esta chica! Hace frío. Llueve y a la interpelia estoy empapado. Me encanta este trabajo. Está convencida de estar tras la pista de algo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo en este maldito cementerio. Pero bueno... Disculpe. Estoy buscando la tumba de un niño que murió hace unos 30 años. Se llamaba John Shepard. ¿No sabrá usted dónde está? Las tumbas de los niños están en la siguiente parcela. Gracias. Disculpe. Estoy buscando la tumba de un niño llamado John Shepard. Todo recto. Un poco más adelante. Gracias. Gracias. ¿De eso es todo? ¿Te das por vencido? Estaba echando un vistazo, si no te importa. Creía que eras una nueva compañera, no una nueva teniente. ¡Scott! Tenemos que encontrar esa maldita tumba. Calma, ya voy. Calma, ya voy. Calma, ya voy. Calma, ya voy. ¡Eh, Loren! ¡Lo encontré! Figuras de origami. Vaya, menuda coincidencia. Ah, estas flores están frescas Parece que hay alguien que aún visita la tumba Pobre muchacho A ese lo conocían ¿Conocía a John Sephard? He trabajado en este cementerio casi toda mi vida Recuerdo lo que ocurrió Fue en el 77 En octubre, creo No valéis para nada, delincuentes largo de aquí Joder, vamos largo, mocosos, inútiles Volver cuando vuestra puta madre vuelva del trabajo Otra vez borracho ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo de neve Nos vamos a empapar si pasamos el día Al menos no nos pegará Un poco de lluvia no hace daño Venga, vamos a jugar Seguro que no me coges John tiene razón No podemos quedarnos aquí todo el día Deberíamos ir a jugar Mamá no volverá del trabajo hasta más tarde Ella no permitiría que nos trate así Estar aquí en la lluvia es mucho mejor que hacerle perder los nervios No, no, no O no No Jun va muy deprisa Nunca me espera La zona de construcción está vacía Es un lugar perfecto para jugar Jun se ha metido por el... ¡Vamos! Te dije que tuvieses cuidado ¡Azotada! Dios, eres más lento que una tortura Seguro que no puedes hacerlo Dios, eres más lento que una tortura ¡Vamos, perdedor! ¿Qué haces? ¿Vienes o no? ¡Vamos! Creo que se ha ido por aquí. ¡Yupi! 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 No tienes que hacerlo si te parece muy difícil. ¡Y hablar! ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Fíjate! ¡No te hagas! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Te toca a ti! No tengo miedo. Si él puede hacerlo, yo también. ¡Joder, qué locura! ¡Nos vamos a romper el cuello! ¡La hora del salto de la muerte! ¡La hora del salto de la muerte! Vamos a jugar al escondite Tú cuentas hasta veinte y me buscas, ¿vale? Vamos a jugar al escondite 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 Espera, John Iré a buscar ayuda, espera Para montar el piso Pero que el agua está subiendo Voy corriendo Vuelvo enseguida Pero el pobre muchacho no encontró ayuda Su hermano se ahogó en esa tubería llena de agua y lluvia ¿Y el niño que sobrevivió? ¿Qué fue de él? Bueno, lo único que sé es que lo se volaron de sus padres Creo que lo adoptaron Bueno, parece que se avecina la tormenta Será mejor que vuelva a casa ¿Qué historia tan terrible? John Shepard se ahogó en agua de lluvia mientras daba la mano a su hermano ¿Crees que... ¿Podría ser el asesino del origami? Vamos, volvamos al coche El chico murió hace 30 años ¿Quién cuida la tumba después de tanto tiempo? Ahí va otra vez Otra sorpresa No soy muy amigo de las sorpresas Aquí no hay nada más ¡Vámonos! Espera ¿Qué ocurre? Ese hombre de ahí ¿Sí? Es Charles Crabble ¿El padre de Gordy? ¿Qué hace aquí? Está poniendo flores en la tumba de John Shepard Paco Méndez Es el tipo que alquiló el apartamento del médico en Mar del Estrello Será mejor que tenga cuidado Podría ser el asesino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!